Rubiales, el expresidente de la Federación de Fútbol Español, le ofreció 30 millones tanto a Jera Piqué como a Leo Messi que provenían de la UEFA. Escuchemos los audios. Tío, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido, se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada a Ceferín, ¿vale? Y ya os digo yo, os mandamos a alguien para que lo recojan en vuestra casa y se lo lleven directamente a su casa. Creo que no va a perjudicar, ¿sabes? Creo que es un detalle, una tontería. Si tú ves que no es el momento, pues quizás yo esté equivocado, pero puede que ayude. Pues no esperarías a que se acabara el confinamiento, si en total se dan dos, tres semanas. Lo digo porque es un jaleo, tiene que ir uno a una casa, luego una a otra casa, luego enviarlo. Esperamos un par de semanas y cuando vayamos a entrenarlo, firmamos y lo enviamos. No hay problema. Yo lo digo porque como él me ha dicho a mí que en la semana que viene va a hacer un planteamiento y se ha soltado el piquillo, que él es muy prudente y en cambio con vosotros se le ha calentado el morrillo y ha empezado a rajar de Florentino, ha rajado del presidente vuestro, pero él ha querido entrever que ya no quería, que no quiere al Madrid, que prefiere al Barcelona. Entonces, nada a mí por ahí, pero vamos a pensarlo. Lo del confinamiento no te preocupes, nosotros hablamos con Seguro, van y lo recogen, lo dejáis en la puerta o lo recogen y fuera, ¿sabes? Eso no sería problema, pero bueno.